Música Abelardo Castillo nació en San Pedro en 1935. Es uno de los grandes escritores argentinos contemporáneos. Autor de títulos como Las Otras Puertas, El que tiene sed e Israfel. Dirigió las ya míticas revistas literarias El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Bueno, dice tantas cosas Abelardo Castillo en este libro, pero miren una que voy a citar ahora. Que a mí me gusta, la tengo citada en un libro mío. Hace años podía hablarse de la misión del escritor, de su destino, de su compromiso histórico. Mi generación veía la literatura como arma, como testimonio o como modelo del conocimiento. El problema del escritor actual es que ya no se pregunta para qué sirve la literatura y no se lo pregunta por miedo a la respuesta, dice Castillo. Este libro tiene muchas partes dedicadas a este tema, al lugar del escritor, al rol del escritor. Castillo es un escritor de los 60 cuando se hablaba de un compromiso del escritor, un compromiso del intelectual, conceptos que hoy ya aparecen como avejentados o fuera de lugar. Y me gustaría empezar hablando un poco de eso. De acuerdo. En realidad, lo que yo siempre traté de enfatizar, aún en los 60, no es el compromiso del escritor, en tanto escritor de ficciones, sino el compromiso del intelectual. Alguien puede ser un autor de ficciones, un poeta o incluso un dramaturgo, dramaturgo y no poder hacer intervenir la noción de compromiso en su obra. Si es un poeta lírico, por ejemplo, y escribe poemas de amor, ¿cómo hace para comprometerse? Si está escribiendo, por ejemplo, los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Después vamos a hablar de eso, porque vos decís que la búsqueda de la belleza también es un tipo de compromiso. Bueno, es que es justamente para el escritor, para el poeta, su primer compromiso es con la literatura, o con la poesía, o con el arte, o con lo que quieras llamar. En cuanto a lo otro, al final del párrafo ese que leíste, que deja un hueco, cuál es la pregunta que tiene miedo de contestarse el escritor, Nadie puede preguntarse para qué sirve la literatura hoy, si no se pregunta para qué sirve mi literatura. ¿Para qué sirvo yo? Justamente, yo siempre discutí la noción de Camus acerca de que la vida no merece la pena de ser vivida, o sí merece la pena de ser vivida. Su pregunta era justamente si merece la pena la vida de vivirse. Y en realidad yo creo que la pregunta está mal formulada, aun cuando mi veneración por cambio es muy grande. La única pregunta legítima es, ¿mi vida vale la pena? A partir de esa pregunta podés establecer tu canon de la vida, porque no podés decidir por la vida de otra gente. Yo no puedo decidir ni por la vida de mi gato, porque voy a decidir por la vida de los demás. Pero cuando te preguntás las cosas en primera persona, ya empieza a ser no la muerte, sino mi muerte. No es la vida, sino mi vida. Y no es la literatura en general, sino mi literatura. Y cuando uno se pregunta para qué sirve mi literatura, la pregunta acá en el centro de tu propio ser. Y ahí hay que tener cierto valor para contestarla, aunque fuera positivamente. Lo que pasa es que, bueno, con esto que dijiste tengo para las tres horas, porque tiraste varias puntas que me interesa seguir. La última, lo que dijiste al final, es que este es un momento que por ahí un escritor se plantea. No para qué sirve la literatura, sino para qué sirvo, sobre todo en un caso como el tuyo, donde decís que la literatura es un destino, ni siquiera una profesión está en alguna parte también, ni un oficio, sino un destino. Entonces poner en duda el valor de la literatura es poner en duda el propio valor. Exactamente. O el sentido. Pero vos podés poner en duda el valor de tu propia literatura, sin poner en duda el valor de la literatura. De la literatura en general. Yo puedo poner en duda para qué sirven libros, pero no tengo por qué poner en duda, y no lo pondría nunca en duda, para qué sirve, por ejemplo, Guerra y Paz. Entonces hay una confusión tan grande respecto a esto, que cuando Sartre dijo hace muchos años que ante un chico que se muere de hambre, la náusea no tiene peso, todo el mundo se enojó, porque interpretaban que había dicho la literatura no tiene peso, y hasta decían, bueno, pero tampoco la matemática tiene peso, la música tiene peso. Ante un chico que se muere de hambre no hay nada que tenga peso. Pero Neruda no había llevado... Sartre no dijo la literatura. No dijo la literatura, dijo la náusea. Es decir, se atrevió a mucho más de lo que es capaz de decir cierto tipo de escritor, ¿no? Dijo, mi libro no tiene peso. Pero no aclaró nada, ni preguntó nada, ni criticó nada acerca de, por ejemplo, Guerra y Paz, o de la literatura de sus contemporáneos. Vos decís por ahí que uno de los pocos autores que es coherente entre su literatura y sus acciones, su vida, es justamente Sartre. Sartre. Que a los demás no les pedís coherencia. Y no, ¿por qué le vas a pedir coherencia con sus ideas a un poeta, por ejemplo, si no las puede expresar en un poema? Lo que le pedís al poema es que sea bello y que sea un gran poema. Ahora, que ese poema esté expresando exactamente las ideas que él tiene de la vida, no se lo podés pedir. Pero sí le podés pedir que él, como hombre y como intelectual, empiece a utilizar las palabras con coherencia. Entonces, sí, no se puede, por un lado, escribir por el poema es hermoso y por el otro ser antisemita o odiar a los pobres o querer que maten a los negros. Sin embargo, ha pasado. Claro, y ha pasado y está mal. Se ve que se puede, con grandes poetas. Se puede escribir bien y ser mala persona. Sí, se puede escribir bien y ser mala persona, pero no es condición necesaria. Algunos con la verdad de que se puede escribir bien y no ser mala persona, se dedican a ser mala persona impunemente porque creen que escriben bien. Si vos llevas las cosas al terreno último del análisis, te vas a dar cuenta que casi ningún gran escritor fue una mala persona. Pudieron haber cometido actos delenables, pero no era una mala persona. Por ejemplo, Selin, que es muy probablemente uno de los escritores más típicos en ese sentido, ya que fue, de algún modo, colaboracionista. Sin embargo, Selin no era lo mismo de colaboracionista que los militares colaboracionistas. Su colaboracionismo partía desde otro lugar. Y ha habido músicos como Karl Orff, que eran nazis. Pero no estoy seguro de que el nazismo de Karl Orff no era el mismo nazismo que el de Goebbels. No era el mismo porque no ejecutó actos. Pero justamente, lo que es bastante importante, porque no hay ideas peligrosas, hay actos peligrosos. Claro, pero darles a esos actos sustento ideológico es una responsabilidad también muy grande. Claro, y ese es uno de los efectos que tenía Borges, de pronto Borges, con toda su inteligencia para la literatura, con toda su habilidad para la prosa, y con ser, desde el punto de vista de la literatura, un maestro para todos nosotros, llegaba a decir cosas como que educar a los negros fue el gran error de los argentinos, que deberían haber hecho lo mismo que en Estados Unidos, que, de los Estados Unidos, digo. El gran error de los Estados Unidos fue educar a los negros. Tendrían que haber hecho como nosotros, que literalmente los eliminamos. Tantas frases de Borges hay por el estilo. Se dijo también, y esto me parece que es importante, Abelardo, que de todas maneras la política para Borges no era central, y que nunca trató los temas de política en su literatura. O sea, no es el mismo caso de Lugo, no es que es un escritor político. De todas maneras, Borges a veces sí trató en su literatura cuestiones veladamente políticas. Yo conozco poemas de Borges, fueron escritos durante la época de la Revolución Libertadora, textos de Borges en prosa, pero eso no es lo esencial en Borges, porque realmente su literatura está ajena de la política. El error de Borges era creer que la literatura, al ser ajena de la política, le permitía al escritor pensar cualquier cosa. Él se apoyaba mucho en Kipling. Una cosa es la obra de Kipling y la otra es las ideas que Kipling tenía sobre el mundo. Pero un escritor también escribe con las ideas que tiene sobre el mundo, lo sé por no. Por eso hay cuentos de Kipling que son deleznables ideológicamente, y que ninguno de esos cuentos pertenece a lo mejor de Kipling. Los grandes cuentos de Kipling son otros, o los que no tocan lo político, o los que están invirtiendo sus propias ideas. El caso típico de Balzac. Balzac pensaba muy mal acerca del mundo en general. Escribía muy bien, y además las ideas de la comedia humana son totalmente opuestas a las ideas que suponía sostener el propio Balzac. Por aquello que dice, y que cito en algún lugar, Benjamin, el arte no puede mentir. Sí, sí. Ahora estaba pensando, a raíz de esto que decías, de todas maneras, tanto en Borges y también en Lugones, y en general en los autores argentinos, en los intelectuales argentinos. ¿Qué importancia tiene en el fondo sus declaraciones políticas o su actitud política ante la vida? Porque jamás han tenido eco, ni han tenido ninguna influencia en el poder, ni han para nada modificado el curso de la historia. Bueno, Lugones de alguna manera sí, porque Lugones sirvieron un poco de piso ideológico al golpe de Uriburu. Sí, pero fue uno lo llamaron nunca más. Nunca más, porque Lugones era, dentro de su especie de brutalidad ideológica, un hombre muy honesto, era muy sincero. Sí, sí, sí. Hablando con Borges una noche, yo recuerdo que Borges me dijo, y era muy cómico oírlo, yo no sé qué pasa a Castillo, que ahora hasta los peronistas y los comunistas me quieren. No.